¿Qué es la confección de las leyes que van a hacer la implementación del Código Proceso Penal en la provincia de Río Negro a partir del año 2017? Y para llegar en tiempo y forma a que esas leyes otorguen la factibilidad para que se pueda implementar de la forma más correcta, es que tenemos que tratar, por ejemplo, leyes que tienen que ver con la organicidad de los poderes. En este caso, la organización del Poder Judicial, de la Procuración, la organización de la Policía. Entonces, los temas fundamentales que tratamos en estas reuniones son la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Procuración y la Ley Orgánica de la Policía, además de las leyes de implementación. Y en este sentido, toda la reunión estuvo dando vueltas alrededor de estos temas. Nosotros vamos a tener una próxima reunión en el mes de mayo, el 16 y 17 de mayo, ahora en un mes más, ya con el desmembramiento fino de lo que va a ser la nueva Ley Orgánica de la Policía. Esto es, atento a que el nuevo Jefe de Policía se incorpora en el día de mañana a la función, así que a partir de mañana ya vamos a estar en contacto con él para poder llegar al día 16 y 17 de mayo próximos con la nueva Ley Orgánica de la Policía de Arronero, que tiene que complementarse con la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Procuración. ¿La próxima reunión será aquí en Viedma también? No, la próxima reunión está planteada en el Alto Valle, la vamos a realizar en la sede del Poder Judicial de General Roca. ¿Por qué esa situación? Obedece simplemente por una cuestión organizativa. La mayoría de los miembros que integran esta comisión son oriundos de General Roca, de Cipolletti, del Valle precisamente, y de Bariloche, con lo cual, y atento a la necesidad de, digamos, agilizar las reuniones y tener la menor cantidad de kilómetros posible de los integrantes de las comisiones que la vamos a hacer allá. Y también en ese sentido queremos que en toda la provincia se participe de este tipo de reuniones para dar a conocer cuál es el trabajo que está realizando la comisión. Si bien es cierto que el Código Procesal Penal ya fue sancionado en la provincia de Arronero, pero siempre es buena la ocasión para que integrantes y operadores de la justicia y el público en general tenga la posibilidad en toda la provincia de conocer cuál va a ser este nuevo sistema de implementación del código. Gracias por ver el video.